Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir después de 20 años de espera con OnlyOne. Antes que nada déjenme platicarles que no es porque no quisiera traer este juego. Lo que pasa es que he tratado de grabar muchas veces y no paso de estos niveles. La verdad es que se han vuelto bastante complicados. Llego yo que sé al 65, 67, pero luego de eso no puedo, me matan. Literalmente muero. Aquí déjame coger este corazón, por favor. Pues eso, muero y vaya, mi idea no era subir un video muriendo, en verdad. Esa no es la idea que tenía. Entonces, pues mira, me desanimo un poco. En especial con este hombre. Este hombre es peligroso, eh. Pero vaya, básicamente es por eso, eh. Esto es lo que pasa últimamente. Que aparecen muchísimos enemigos. Y no puedo contra tantos, la verdad, eh. Soy bueno, pero tampoco tanto. Pero literal me hacen un bucaque de gente aquí que no puedo con todos. O me quitan la vida, o me tiran, o cualquier otra cosa. Y pues mira, de hecho aquí ya me está costando y ni siquiera han salido tantos como suelen aparecer. A ver, uno, dos, aunque se me golpeó, no importa. Bueno, esto sí que me importa. Vale, conseguimos el corazón. O sea, la verdad, llegué incluso a pensar que, como se acuerdan, tenemos nuestra habilidad pasiva de, al tener la vida completa, poder hacer un stun. Y he llegado a pensar que tal vez hubiera sido mejor idea hacer la, bueno, coger la otra habilidad. Porque la verdad es que estoy más tiempo con poca vida que con mucha vida. Pero bueno, mira, este video, sea como sea, lo pienso subir. Y pues vaya, ya. Al menos ya de esta forma les aclaro por qué no he traído Only One en muchísimo tiempo. Creo que, pues, tal vez más de un mes tendrá... No, el corazón. Tal vez más de un mes que no jugamos Only One. A ver, este hombre perdió el escudo. La verdad ya no me interesa porque yo tengo el mío. Y pues eso. Ni siquiera conozco cuál es el jefe que nos... Bueno, el que continúa al 70. A ver, aquí con cuidado. Vale. La verdad, estoy un poco más confiado. Pero simplemente por lo que les comenté al principio. No es... O sea, no por comentarles que me estuvo yendo mal. Sino por, digamos, liberarme un poco de esa carga. De estar como tan pendiente de... No he subido esto, no he subido esto. Tenemos que acabarlo. Son solo 100 niveles. Bueno, solo entre comillas, ¿no? Pero ya saben. Esto es una especie, yo qué sé, como de golem. Que la verdad es bastante duradero. Tiene unos 10 golpes fácilmente. Vaya, quiero decir, 10 golpes nuestros aguanta. Y un golpe suyo nos manda a volar. Literalmente a volar. Y esto es literal a mitad del camino para el jefe. Uy, vean, ya están viendo ahí, ¿eh? Menos mal, me quito vida y no escudo. No. A ver, tal vez con esto sea suficiente, ¿no? Pero eso es como ir, volver, ir, volver. Aquí luego stun. Y todavía aguanta, ¿eh? Vale. Dios mío, ¿cuánto le falta? Vale, bien. Al menos nos devolvió un corazón. Perdimos uno, pero... Ya les digo yo que eso... O vaya, ese jefe, mini jefe, no es lo peor. Lo peor es esto. Estar literal en medio de 20, 30 agentes, no... O sea, yo no puedo con tanto, la verdad. Este está muerto, bien. Ese cae. No, no, creí que tenía el de congelar. Lo tiré y me volteé deprisa, pero no. El que tenía era el del stun. No. A ver, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. Vale, ese fuera, pero... Mira, ya estás viendo... Congela. Uno, dos. Aunque sea uno fuera. Uff. Pues mira, mi, entre comillas, estrategia cuando... El nivel es así. De tantísima, tantísima gente. Es, pues... Ir dando vueltas al círculo. Esperando que no me hagan la estrategia de ponerse todos enfrente de mí. Porque ya les digo, si hacen eso, no puedo avanzar. Y por más que hagan plan izquierda, derecha con... Con esto. Uno, dos. Por más que me trate de defender en todas direcciones, no... No me da el tiempo, ¿saben? No ataco tan deprisa como para evitar que me maten. La verdad que de los amarillos me gustaría no gastarles el escudo. Porque, bueno, creo que es obvio, ¿no? Me gustaría quedarme con su escudo. A ver, vamos... Vamos aquí, ¿eh? Con calma, sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que lo mejor es esperar a que tengamos el hielo disponible otra vez. Y nada, ¿eh? Aquí... En verdad, si me puedo deshacer de uno, no estaría mal. Este es el que estaba golpeando antes. Bueno, a ver. Este que me persigue es el que no le he gastado tanto al escudo. Así que, este fuera. Y ahora toca esperar a tener congelación otra vez. Vamos, ¿eh? Deprisa. Bueno, deprisa, a ver. Tan deprisa como esté esto listo. No puede ser, ¿en serio todavía aguanta? ¿Un golpe? Ay, por Dios, ¿eh? Aquí, no. Es que es literalmente imposible golpear a estos hombres si no están congelados o estuneados. O lo que sea. Y la verdad, ni siquiera me he fijado en la tienda. Tampoco es que haya jugado mucho, pero... Ah, ya está, bien. Nos deja su escudo. Bien, 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 bien. Ni siquiera me he fijado en la tienda. ¿Cuánto... ¿Cuántos nos falta para comprar algo más? A ver, cuidado con el slime. Porque los slimes los carga el demonio. A ver, aquí, con cuidado. Vamos contra este. Tres, cuatro, cinco golpes. Seis golpes. Bien, 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 bien. Este slime de uno. Este hombre no sé cuántos necesita. Me golpeo. Perfecto. Pero, mira, hay un corazón. Tampoco es para tanto. Uy, que slime le golpeó al amarillo. Vale, esto y ya estaría. El slime. Y que caiga. Bien. Y ahora queda nada más este hombre de amarillo que vamos a tirar al precipicio. Nivel sesenta y siete, ¿eh? No me quiero poner nervioso. Pero... Estamos cerca, ¿eh? No, este hombre no. Este hombre es el peor de todos, ¿eh? Hace su sprint y... Y si me da, me puede tirar, ¿eh? Vamos, 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 congélalo. Vale, 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 vale. Uy, Dios mío. No saben la calma que me da haber eliminado a ese. Pero, claro, también ahora yo me pongo a pensar. Si no vencemos... Si llegamos al jefe, no es solo llegar al jefe. Tenemos que vencerlo. A ver, aquí podría gastarme el stun, pero... En verdad... Para estos que solo necesitan dos golpes, no es necesario. A ver, que no salgan veinte agentes, por favor. Es lo único que pido. Que no salgan veinte. Toma, doble kill. El slime con cuidado. Mira, lo primero que pedí es lo primero que está pasando. Que no salieran veinte y aquí están. A ver, ¿este le queda un golpe? No se lo di. El slime. Fuera el slime. Ok, está temblando, está temblando. Aquí pueden caer varios. Y también puedo caer yo, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Sube, 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 sube. No. Ya vieron ahí, ¿eh? Entre cuatro me dieron vuelta. Y... Y no tengo nada. Literalmente no tengo nada que hacer. Este corazón se fue. No me dio tiempo. A ver, aquí. Uno, dos. Uno, dos. Vale, bien, 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 bien. El corazón no te lo lleves, duende. Este hombre fuera. Uy. A ver, tenemos tres corazones. No es tanto, pero tampoco es tan poco. Y tenemos dos de escudo. Aquí congelamos a los cuatro. Bueno, no fue a los cuatro, pero al menos ese ya está fuera. A este le debe quedar un golpe, bien. El duende que se vaya, por Dios. Este nos deja corazón, me gusta. Y si este me pudiera dejar de escudo, estaría perfecto, la verdad. Nivel sesenta y ocho, ¿eh? A ver. Uno, dos. Vale, bien. Escudo y corazón. O sea, mejor imposible. Bueno, sí podría ser mejor que este hombre no estuviera aquí. Y no vas a estar aquí. Vete. Largo de aquí. ¡Vamos! Este hombre cae. Bueno, este esqueletillo cae. Este cae. Este para afuera. Bien, 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 bien. Voy a coger el escudo por si... Bueno, no, no, no. No me quiero caer al precipicio. Vale. El escudo, ni modo, ¿eh? No me voy a quedar pensando en eso. Nivel setenta. Jefe, jefe. El chorno. Oh, es un mago. Vale, no le di. Toma. Ay, vale, a ver. Dentro de todo, creo que este jefe no es para tanto. Quiero decir, es un mago normal, solo que dispara triple en lugar de disparar uno. Y si me puedo acercar a él antes de que haga eso, o devolverle su ataque, ¿lo congelé? No, Dios mío. Pero eso, este, la verdad, me alegra, ¿eh? Esto me motiva un poco, aunque no me quiero confiar para luego quedar como payaso. Pero creo que es posible. A ver, dispárame y te lo devuelvo. Venga, va, hazlo. Toma. 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 Bueno, 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 que no vas a hablar. Dos golpes no estuvo mal. Con cuidado, con cuidado. El escorcho, escorcho. Vale. Creo que antes lo había dicho mal. Toma, escorcho. Pero eso, ¿eh? La... Uy, 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 uy. No. Vale. Se te transporta y lo congelo aquí. Dos, 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 dos. Bien. Dispárame. Toma. Ya está. Esto está hecho, ¿eh? Esto, a menos que me caiga, esto está hecho. Uy. Uy. Mira, antes lo digo. Necesito mis habilidades, por favor. Me estoy poniendo un poco nervioso. Vale. Toma. ¡Toma! Vieron, fue doble. O sea, votó y votó. Ay, pues mira, ¿qué pasé? Avanzaron menos 10 niveles. Vencimos a escorcho. Y. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, ¿verdad? Nos van a poner en plan como, ahora hay un nuevo sacrificio o algo así. No sé si habrá nuevos enemigos. De momento parece que no, ¿eh? Pero mira. Mi misión. Mi ilusión en el video de hoy ya está completada. No. O sea, no morir antes de... De pasar el jefe. Era lo que quería. Les digo, ¿eh? No intenté una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Seguramente fueron más de cinco veces las que traté de grabar. Y, pues no me salía. No me salía. Y claro, un video que me matan en el nivel 62 o cualquier cosa, no, vaya, no hará algo que me gustaría subir. Aquí en verdad creo que voy a morir, pero la verdad ya no me molestaría tanto. Uy, a ver, ¿eh? Momento de concentración máxima. Toma. Pim. Necesito ese corazón. Vale. Vale. Uno, dos. Este está muerto. Toma, bien, 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 bien. Teníamos un corazón y ahora estamos casi con la vida completa. Pero este nivel sí parece que va a ser mi fin, ¿eh? Cuando se me acerque el que hace el sprint, tengo que hacer esto, el stun. Tengo que guardarme las habilidades para cuando me quiera hacer el sprint ese hombre. Uy, Dios mío, qué calidad de congelamiento, ¿eh? A ver, primero a los que no tienen escudo, importante. Toma, no me molestes, por favor. Tú fuera. Bien. No, 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 no. Si lo tiro, si lo tiro, si lo tiro. Toma, 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 toma. A ver, uff. A ver, esto es complicado también, pero... Ya no me preocupa tanto el nivel sin ese del sprint, la verdad. A ver, aquí con cuidado, necesito el corazón. Ahora necesito matar a estos dos. Bien. También el esqueletillo fuera. Me dejó el escudo, perfecto, perfecto, perfecto. Necesitamos que el arquero se vea al eje. Vale, listo. Ah, bueno, ni siquiera tuve que esperar a que despertara. A ver, nivel de murciélagos no es para tanto, a menos que empiecen a salir ahora 20.000 cosas. Con cuidado, ¿eh? No es para tanto, pero hay que tener cuidado. Que salgan arqueros, en verdad, no me... No me preocupa tanto porque son fáciles de matar. A ver, esquivo la bala de este. Uno y dos. Vale. Vale, ¿eh? Ese murciélaguillo fuera. Este fuera, nos deja la salud que nos falta, bien. Vale, ese fuera. Uy, no, no, no. Me he quitado el escudo, eso no me gustó nada. Eso no me gustó nada, me hubiera quitado salud. A ver, ¿qué toca ahora? No era mentira, ¿eh? Eso de que venía motivado. Este fuera, bien. No, el slime no saltó. Con cuidado con los slimes, sobre todo. Porque llegan muy, muy lejos. Uy, me hizo bodyblock ese hombre. Porque llegan muy lejos con su salto, que parece inofensivo, pero vaya, aquí todo te quita la misma salud. Así que no hay que menospreciar ni siquiera a un insignificante slime. Aquí voy a terminar tirando por el precipicio a todos. Vale. Y al mago lo terminaré congelando. Y ya estaría. Este fuera, bien. Toma. Vale, bien, y me deja el escudo, perfecto. Ahora congelo al mago. Uno, dos. Stun. Tres. No está muerto. Pero no le queda tanto, ¿eh? Toma. Ah, mira, crecimos. Esto es para comprar algo, pero... Pues mira, ni siquiera me alcanza todavía. Creo que no me alcanza para nada más. Para los freeze y esto. O sea, lo puedo subir, pero no hace nada. Este creo que es la habilidad de un solo corazón. Y... Bueno, comprar otro corazón o otro escudo. Creo que voy a comprar esta habilidad. Y me voy a comprar un escudo extra. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sale de aquí. Nivel 75, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Que caigan estos dos, bien. Ahora este no tiene nada que hacer, bien. Este de aquí tampoco tiene nada que hacer. Vale. Y ahora este va a caer. Bien. Este cae. Bien. Menos mal, ¿eh? Que los estoy sacando casi a todos antes de que aparecieran los murciélagos. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta lo que se ve ahora. Este cayó. Perfecto. Queda una personilla por abajo, pero... Creo que es ya lo que menos me preocupa del nivel. Más los murciélaguillos que... Ya saben lo difícil que fue descubrir cómo pegarles al principio. A ver, este creo que quería morir. Me lo confirmó. Me lo dijo que quería morir. Vale, murciélaguillo fuera. Este fuera. A ver, ¿cuántos quedan? Tres, ¿no? Bueno, dos. Acérquense, acérquense. Toma. Y toma, bien. Bueno, falta uno, ¿no? O ya... No, sí, sí que falta, sí que falta. Venga, ven, 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 ven. Toma. Toma, toma. Nivel 76. No, 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 no. Free, yo ya sé qué es lo de Free. No quiero un abrazo. Uy, este... Ataca también a... A estos, ¿eh? Pero... No, no. Aléjate de mí. El... El Free Cake me dejó ya traumado de por vida. Así que no, no quiero nada Free. No los tendré que matar ni nada, ¿o sí? ¿O sí? A ver. Dos. No, uy, 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 uy. Creo que sí lo tengo que matar. A ver, o sí yo, o sí yo. Pimba. Pero el stun no me da confianza para atacarlo. De hecho, uff, ni siquiera la congelación es tan buena como... Como podría esperar. Voy a congelarlo y le voy a tener que dar de uno en uno, ¿eh? A menos que esté muy cerca, no. No, 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 no. No me lo juego. De uno en uno. O tal vez podría darle dos y deprisa cuando se termine la congelación. Como si se dice hacer el stun. Eso sí que me da confianza. Creo que es lo más adecuado. No, 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 no. Toma. Uno, dos. Stun. Bien, 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 bien. Ya le di cinco golpes, ¿eh? No sé cuántos necesitará, la verdad. Pero parece duro, ¿eh? Parece bastante duro. A ver, venga. Congelación, te necesitamos deprisa. Toma. Uno, dos. Stun. Toma, toma, toma. Y nos deja la vida. Bien. Nivel setenta y siete. Un mago. No va a ser el primero por el que vaya. Evidentemente no. Uno. Dos. Bueno, bien, bien, bien. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Uno, dos. Los ojos, que porque están los ojos, vaya a temblar, ok. Con cuidado aquí, no me vaya a dar alguien. No, no, no quiero caer, no quiero caer, no quiero caer. A ver, bueno, no fue lo mejor, pero tampoco es lo peor. Me quitaron uno de vida, uno de escudo. Bueno, basta que lo diga para que sea más. Creo que debo de ir por el arquero, ¿eh? No, 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 no le di el segundo. A ver, arquero. Ya estás al límite. Y me da, y me da. A ver aquí. Uno, dos, tres. Este fuera. Vale. Me dejó salud, me gusta. Y me gustaría que este me dejara su escudo. Vale, el mago. El mago fuera. Congelo este. Y necesito el escudo. Y si me soltara un poco de salud, ya sería espectacular. ¡No! Ah, pues ni uno ni la otra. A ver, nivel 78. No, 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 a ti no te quiero ver. Ni en... No, 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 no. No. ¡No! I believe I can fly. No, no, tan cerca del 80. Bueno, avanzamos, la verdad, bastante, ¿eh? El próximo video, evidentemente, tendremos que empezar desde el 70. Pero mira, vencimos al jefe y me quité ya el trauma de no pasar. Pues nada, lo dejo por aquí y nos veríamos en el siguiente. Espero les guste. Hasta luego.